Saludos, hoy la iglesia celebra la fiesta de Santa Teresa de Ávila y en este tiempo para Dios comentamos el evangelio de San Lucas capítulo 12 versículos del 1 al 7. Se reunieron miles de personas hasta el punto de atropellarse unos a otros. Jesús comenzó a decir dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuídense de la levadura de los fariseos que es la hipocresía. No hay nada oculto que no deba ser revelado ni nada secreto que no deba ser conocido. Por eso todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad será escuchado en pleno día y lo que han hablado al oído en las habitaciones más ocultas será proclamado desde lo alto de las casas. A ustedes mis amigos les digo no teman los que matan el cuerpo y después no pueden hacer nada más. Yo les indicaré a quién deben temer. Teman a aquel que después de matar tiene el poder de arrojar a la queena. Sí les repito teman a ese. No se venden acaso cinco pájaros por dos monedas. Sin embargo Dios no olvida a ninguno de ellos. Ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman porque valen más que muchos pájaros. Celebrar hoy la vida de Santa Teresa de Ávila es celebrar la vida de una mujer que de inicio incesantemente buscaba, anhelaba, deseaba vivir y no encontraba quien le diera esa vida que necesitaba hasta hasta que se dejó encontrar por Jesús. Teresa nos hace caer en la cuenta de que estamos hechos para una búsqueda desmedida de ese alimento único y capaz de satisfacer nuestra hambre, nuestra sed y cada una de nuestras necesidades. Celebrar a Teresa es descubrir que el deseo interior que nos quema por dentro solo es saciado por Dios tal como sacia el agua que Jesús le ofreció a la mujer samaritana. Celebrar a Teresa es encontrarse con una mujer que fundó comunidades de clausura para que las hermanas pudieran abrirse completamente a sus deseos de una comunión más íntima con el Señor. Es celebrar a alguien que se hizo puerta para que otros conocieran a Dios. Celebrar su vida es comprender, es darse cuenta que la vida es siempre búsqueda, pero más que la búsqueda humana de Dios es darse cuenta que Dios siempre nos ha estado buscando. Teresa hizo el camino, un camino no exento de problemas, de dificultades, camino lleno de incomprensiones, pero siempre con la confianza de que Dios estaba con ella. De ahí nace uno de sus textos más conocidos y que ojalá también podamos hacerlo nuestro. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia, todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Es la misma Teresa que nos ayuda a descubrir que si decimos que la meta del amor de Dios es el bienestar de la humanidad, entonces el discípulo de Jesús vivirá de manera tal que espontáneamente cooperará con el reino de Dios y prolongará el actuar de Jesús en todo lo que hace en cada jornada de su vida. Y permite Señor que mañana aquí mismo podamos tener otro tiempo para ti.